Las cifras que dejó el feriado definado son alentadoras. En cinco días, el turismo interno se movilizó masivamente, superando incluso a los mejores feriados pre-pandemia. Tuvimos la movilidad de 2.314.000 personas por todo el país. Este feriado se transforma en el feriado de mayor movimiento de personas registradas en el país. Una cifra récord para el turismo nacional que a su vez generó otra cifra histórica que corresponde al movimiento económico interno, de acuerdo a estimaciones de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador. En los 2.300.000 personas que viajaron gastaron más o menos 150 millones de dólares en todo en su conjunto, se movió en el país. Datos preliminares del Ministerio de Turismo confirman los resultados positivos del feriado. Los turistas realizaron alrededor de 1,2 millones de viajes y se inyectaron a la economía nacional 70,1 millones de dólares por concepto de gastos turísticos, un 100% más que en 2020. Tuvimos cuatro veces más ingresos de turistas extranjeros que en el mes de septiembre del 2020 y en el mes de octubre son cifras también preliminares, pero podemos decir que estamos superando tres veces el nivel de turistas internacionales que ingresaron al país en octubre del año pasado. Con estos datos, las autoridades confirman que se cumplió con la reactivación no solo del sector, sino de la economía nacional. Gustavo Merino, TC Televisión.